Ecopetrol Uniret quieren que los colombianos aporten iniciativas para mejorar la calidad del aire que respiramos. A través del concurso Innovate, buscamos un prototipo basado en tecnologías de la industria 4.0 que contribuya a lograr una movilidad eficiente, sostenible y más amigable con el medio ambiente. Tu propuesta debe ser probada en un ambiente real y demostrar mejoras en la calidad del aire mediante métricas tales como acciones evitadas por parte del parque automotor, aumento en la velocidad promedio de conducción, disminución del consumo de combustible u otras que permitan determinar el impacto de la misma. El plan de trabajo debe cumplirse en el tiempo y presupuesto propuestos. Participa en esta convocatoria y gana hasta 60 millones de pesos para desarrollar tu idea. Consulta las condiciones de participación en www.unired.edu.com